Buenos días, gracias Amado. A propósito, con el día de ayer 29 de abril, se estuvo celebrando el Día Nacional de la Ética. Este día es instaurado en nuestro país en honor al presidente Espaya. Para 1876, cuando fue presidente de nuestra república, considerado uno de los más honestos y éticos, Amado en honor a él, se instaura el Día de la Ética en la República Dominicana. A propósito de esto, se desarrollan, se realizan diferentes actividades en el país. Vimos al presidente Luis Abinader haciendo referencia a instituciones como la Dirección de Ética Gubernamental, Compras y Contrataciones. A mí me gustó la sanidad de nuestro presidente. El que no sienta ética por la función que realice, renuncia. Vimos diferentes instituciones, una de ellas encabezada por Carlos Pimentel, donde hicieron diferentes actividades en busca de fomentar el comportamiento ético, responsable, transparente, honesto, de quienes ejercen la política, de quienes ejercen funciones a través de las instituciones. Y por supuesto también, un día que va dirigido a los ciudadanos. Mira, déjame dar un dato. Con motivo de la celebración del jueves, el Día de la Ética, ayer, ¿verdad? Sí. La Academia de Ciencias de la República Dominicana dispuso la creación de la Cátedra Permanente de Ética, que llevará el nombre del laureado maestro doctor José Siliega Tom. Muy bien. Que fue el escritor del famoso libro de Ética Profesional, que utilizan todos los profesionales, todas las universidades utilizan ese texto, ese libro como texto de esa materia ética profesional. Sí, yo también lo usé. Entonces, Amado, partiendo de este día tan importante, y qué bueno que se busque fomentar desde el Estado a que las instituciones, los funcionarios y también los ciudadanos, señores, quedamos de tener un comportamiento honesto, ético. Cuando tú ves, y cito de nuevo lo que veía ayer en la carretera Las Cejas, que es un mal que nosotros hemos padecido y que se han hecho denuncias en un sinnúmero de ocasiones, donde se llevan las tapas de los hidrantes para venderlas. Un ciudadano que hace eso es igual que el funcionario que usted critica, que se roba los millones de pesos. El que se los roba es un enfermo de la conducta, y muchas veces lo hace para, como dicen, para cubrir sus necesidades de enfermedad, de droga y demás. Y lo hace adrede. Pero, Carolina, el que está sentado, vestido de comerciante, de hombre presto de la sociedad, y lo compra, para mí es peor que los roba. Y a veces lo exportan. A veces no, lo hace en negocio. Entonces, dado todas estas cosas que he citado, lo importante de este día, y lo importante que me parece que se fomente desde el Estado, las instituciones, el comportamiento ciudadano, y el discurso del presidente Luis Abinader ayer, que lo tenemos en pantalla, muchachos, donde él refería que quienes no cumplan, de quienes no actúen de una manera ética, que estén listos para dejar el cargo. Yo siento, y siempre digo que siento que el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones, pero como que esas intenciones deben de ir cargadas con más acción. Presten atención, amigos televidentes. En el día de ayer él refería, Abinader recomienda renunciar a los funcionarios que no cumplan con el código de ética. Si no renuncian, cáncelelo usted. Sería más contundente el mensaje y llegaría mucho más, porque si usted es un presidente ético que quiere que las cosas se hagan bien, el gobierno del cambio, vamos a sancionar y a quitar a esa gente de ahí. Mira, lo que pasa es que la visión, la visión de la política es totalmente diferente a la visión que podamos tener nosotros que nos ubicamos en la acera de enfrente del político. Si el presidente hiciera eso, tendría que cancelar el gobierno entero. Bueno, entonces que se ahorra el discurso. Sí, pero ¿qué le va a pasar si tiene que cancelar el gobierno entero? Pero entonces, lo que quiero referir, Amado, es que se ahorra el discurso, porque te voy a poner otro ejemplo. Pero sí, pero eso es una manera de apartar la paja del trigo. O sea, él lo que está haciendo es apartándose, apartándose del grupo, de la actitud que tiene el grupo que ha designado. Ahí hay gente que probablemente Abinader no quería y lo hicieron, que lo obligaron a que lo nombrara. Tiene algo de eso. Otro ejemplo que te voy a poner. ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién? Para ponerte un ejemplo, el de la Fuerza Armada. Ese es un hombre de Hipólito, ese se lo impusieron a Luis Abinader. Y ya pasó su tiempo de 40 años de servicio, que la misma ley orgánica lo pone en retiro directo y en edad supera los 60 años. ¿El ministro de Defensa? Además hay otra violación a la Constitución, y es el hecho de que la Constitución de la República dice cuáles son los requisitos para ser ministro en este país. Y uno de ellos es ser civil y él es un militar. También eso es una violación. La hizo Lionel, la hizo Danilo y la hizo ahora Abinader. Pero entonces él como presidente, que tiene un discurso, debería evitarse decir cosas. Por ejemplo, otro tema, Francis, cuando hablábamos, y lo he citado aquí en varias ocasiones, lo de las declaraciones juradas, que él decía que le daba hasta el 15 de octubre a sus funcionarios. Ayer debió poner en el tapete la destitución de todos esos. De buenas intenciones no se vive. Ahí yo estoy de acuerdo contigo, Carolina, porque ayer debió el presidente ser contundente y no parecerse a lo que hizo Danilo Medina aquella vez. Que se dieran por cancelado si al 30 de noviembre no tenían las declaraciones juradas del año que iniciaba. Y terminaron, que bueno, ahora lo están sacando en los casos Corala y demás. Esa es lo que me refiero. O sea, que no se quede en el discurso. Él podrá ser muy bueno, quiere hacer buenas cosas, tiene buenas intenciones. Posiblemente es un hombre serio, ¿verdad? No podemos hasta ahora... No, no, eso no nos capa. No, porque no, no, no sé. No, no puedo asegurarlo al 100%. Yo puedo tener garantía tal vez de mí, pero no de hoy. Ay. Porque, ¿verdad? No se ha citado buena. No, porque, ¿verdad? Porque Francia asegura, no, sí, él es un hombre bueno. Sí, sí. Se ve que bueno. Yo confío en Luis. Confía bien. Esa es la libertad de confiar. Lo único que siempre pido es como que lo ayuden. Y él que se ayude un poquito, dando muestra de... Tú sabes, Chama, lo que él está. Chama, ¿en qué que está? Pero eres tú, ¿en qué tú estás? ¡Ah, yo! Enfócalo, porque él no sabe qué de él que estamos hablando aquí. Ah, eres mí, ¿qué tú estás hablando? Sí, porque esa es referencia, Francia. Por eso lo digo. Pero no, señores, en serio. Nosotros vemos al presidente que con todas las buenas intenciones del mundo, lo escuchamos hablando, haciendo una y otra cosa. Pero no se ve algo contundente de accionar a favor de eso que él vende, de esa visión que él tiene de gobierno, sino de esa visión que él tiene a nivel institucional, de la sociedad, que él aparente quisiera que sea la República Dominicana. Y debemos de iniciar por el ejemplo. Llega un bizcocho relleno de hielo y... Entonces... Dios mío, amado. Permítame hacer comentario, señores. Esto es muy serio. Estamos hablando del comportamiento del ser humano. Nada más se le puede comer la capita de arriba. Llega un bizcocho relleno de hielo y suavecita, pero es dura. Mire, señores, ciertamente, y repito, porque creo que esto es muy importante y muy serio. La parte que tiene que hacer o gestionar en la parte de las sanciones, de hacer cumplir eso que él desea. Repito, no de buenas intenciones se vive. Él podrá querer que sus funcionarios sean éticos, que estén listos para dejar el cargo. Pero bien así usted tiene que hacer que eso ocurra. Porque entonces se le van a pasar los cuatro años y no va a terminar muy bien, partiendo del comportamiento de algunos funcionarios. Un ejemplo en el que usted pudo demostrar eso, señor Luis Abinader, es el caso de Peñaguaba. Nosotros no nos cansamos de repetir. Si bien es cierto que tal vez el dinero él no se lo llevó a su bolsillo, pero eso es mal usar el dinero. Sería mal versar una manera inadecuada de repartir. Eso no es correcto. ¿Estuvo bien pensado? ¿Estuvo este comportamiento ético en lo que tiene que ver en la forma en que se entregó? ¿Merece el señor Peñaguaba ser premiado en un aspecto, o la institución, en la parte tecnológica me parece que fue? Es lo que debió de ser sancionado, un sueldo de seis meses mínimo de salario, o ser cancelado del cargo. Pero por otro lado tenemos cuatro mil y tanto de funcionarios, señor presidente, que no han hecho su declaración jurada. Y que usted le dio hasta el mes de octubre. Pero de esos cuatro mil y tanto, hay cuarenta que fueron puestos por decreto. Lo que usted sencillamente con una firma puede cancelarlos de su cargo. Entonces, en la teoría todo es muy bonito. En las actividades todo es muy bonito. Es en las acciones y en el resultado de las consecuencias de eso que hacemos. Si nos quedamos en palabra, nos van a pasar los años de gobierno y sus funcionarios estarán ahí esperando o escuchando el discurso de que esperemos que dejen el cargo o esperemos que actúen correctamente. Entonces, esto te da la impresión de que no vamos a ver un cambio como tal. Vamos a recibir la llamadita y luego haces el aporte. Francis, buenos días. Buen día. Amado y la joven, ¿cómo están todos? Bien. Bien, muy bien. Disculpen que yo me salga radicalmente del tema que están hablando, pero yo tengo una inquietud. Adelante. Con el licenciado Amado José Rosa. Ah, dígame. Sí, yo tengo una inquietud. Yo he estado escuchando y viendo noticias en los últimos días. Ajá. Y usted ha sido objeto de menciones en un problemita que hay entre Ale y Secundino. Entonces, mi inquietud es, ¿por qué usted no se pronuncia? Y, ¿qué usted opina al respecto? Porque, o sea, a mí me gustaría saber, ¿qué usted diría a todo eso que yo estoy escuchando? Pues yo dije, yo voy a tener que llamar y preguntarle a él mismo, porque son tantas cosas que ya... Entonces, yo no quiero tener un concepto erróneo de mis pensamientos. Eso nada más... Imagínate tú de dónde proviene. Exacto. Mire, lo que pasa es que para... Yo diría que ni siquiera... Yo soy un hombre... A él sí, contéstale. Yo soy un hombre que aprendí a elegir mis amigos, pero también aprendí a elegir mis enemigos. Y el que no tiene categoría para ser mi enemigo, no es mi enemigo y lo va a ser. Entonces, esa es la respuesta. Ay, Dios mío. Uno no puede estar perdiendo tiempo en cosas que no valen la pena, imposibles. Él no tiene categoría para ser mi enemigo. Pero qué bueno que él tiene interés en... Le agradezco su interés por mi persona. Bien, pues ahí está aclarado. Cerrar diciendo, amigos televidentes, Francis Amado, que debemos de fomentar el comportamiento ético y moral en las instituciones, en los ciudadanos. Señores, hay una responsabilidad social que en nuestro país se da muy poco. O sea, los ciudadanos debemos de tener o asumir un poquito más de compromiso en lo que tiene que ver con nuestro comportamiento. Señores, cuando uno ve las cosas y escucha y ve, no se puso un país como de loco, de gente como loca en todos los sentidos. Entonces, cerrar, cerrar, diciendo que al presidente Abinader lo queremos escuchar y entendemos que quiere hacer las cosas bien. Pero que no solo de palabras o de teorías vive el hombre, también de acciones. Y eso es lo que queremos ver. Y por eso mucha gente, sin pertenecer a un partido político como PRM, PLD o ninguno, votó por lo que entiende o entendía que era un cambio. No nos quedemos en las palabras. Feliz semana de la época. Gracias, muchas gracias.